Yo no conocía tal mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Só para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Hoy mi alma y mi corazón Hoy mi alma y mi corazón Mi alma y mi corazón Y mi corazón son para ti Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón